Redna Noticias conoció detalles del proceso de modernización de la línea de emergencias de Bogotá 1-2-3. El distrito alista una licitación por cerca de 90 mil millones de pesos para comprar una nueva plataforma. Tras más de una década de espera y de promesas para renovar la línea de emergencias 1-2-3, el distrito tiene listo un plan que contempla la compra de una nueva plataforma que no sería operada por la ETV como ocurre actualmente. Hemos hecho un diagnóstico informado, estamos haciendo unos convenios de asociación con la Asociación Nacional de Líneas de Emergencias de Estados Unidos y con la Embajada Británica para tener un apoyo técnico ya a la fase final de la decisión. La Alcaldía pretende que policía, bomberos, CTI, salud y defensa civil operen de forma unificada. Línea 1-2-3 Bogotá, ¿cuál es su emergencia? La modernización de la línea de emergencias tiene dos componentes. Uno que es el grande, que es cerca del 75% del costo, que se va a hacer por licitación pública el año entrante. Y el otro que es la modernización de los subsistemas, que toca hacerlo este año, toca empezar a hacerlo este año para que la línea de emergencia no falle. El costo total puede estar cercano a los 80 o 90 mil millones de pesos. También se busca mejorar los tiempos de respuesta. Más o menos en el segundo semestre del 2019 o mediados de 2019 deberíamos empezar a ver la plataforma nueva operando. Hoy el distrito paga por la operación de la línea 1.350 millones de pesos mensuales.